Si Eh... Buah chaval, buah chaval Estoy que me salgo tío Muy buenas gente, aquí estamos en la beta de Star Wars Battlefront Este juego tenía muchísimas ganas de jugarlo Muchísimas ganas de probar Cómo era, si era diferente a Battlefield Segundo dicen, si es diferente a Battlefield Y bueno, digo Battlefield porque hacen los mismos desarrolladores No por otra cosa Y nada, tenía muchísimas ganas de subir una partidita La primera partidita de este juego Y le vamos a dar colección, tatatata Play, eso es, multiplayer o misión Single player, tatatata Ah, uh Hay misiones de solo un jugador Pensaba que solo era multijugador Vamos a hacer la faceta multijugador, vale Para empezar Dropzone, Walker Assault, tatatata Supremacy, vale, pues Esto por ejemplo, ahí a ver qué pasa No, la cosa era que, bueno Tengo sentimientos encontrados porque ya sabéis que a mi me encantan Las historias principales de individuales Pero este juego es Únicamente, o bueno Ha habido un modo Solitario Pero pensaba que solo era online Con lo que tenía dudas si comprar el juego o no Me encanta Star Wars Soy un friki de Star Wars Pero intento luchar Por lo que no me gusta Si no me gusta una faceta de un juego Los DLCs o lo que sea Pues intento no comprarlos Para no incentivar Esas cosas, ¿no? Si compras muchos DLCs Al final saldrán más DLCs Bueno, cositas estas Vamos a dejar eso Y un lock A ver, a ver, a ver Vale, gana créditos Jugando el juego Vale, perfecto Qué guapo Chaval Vale, vale, vale Entiendo Vamos a poner esto normal Sin más Ah, vale Eso solo Abayable O sea, que está solo disponible la beta Matchmaker Total Wow, wow, wow Wow, chaval Madre mía Es que soy un friki de Star Wars O sea, soy Es así Soy un friki de Star Wars Skip Y start Madre Madre mía Qué bien se ve Hostia, qué cómodo es Madre mía Ya me he enamorado, tío Ya me he enamorado, tío Se ve su Coño, si estaba Ni me dan cuenta Pensad que ya mis compañeros Y he hecho un respano Uy Eh He hecho el respano ahí A ver, esto Esto se da con esto Esto Vale Esto Y cómo se cambia de vista Con este se hace zoom Cómo cambio Cómo cambio de vista Vale, espera Estoy probando That way no Oh, he capturado What, chaval Es que soy la hostia He capturado yo aquí Wow 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 Ah, me he matado Coño, que me mata Vale, vale, vale Esperad, eh Estoy practicando No sé ni cómo cambiar la vista, tío A ver Vale Vale, vale, vale Ah, lo veo Vale Wow Vale, ya está Ya le he pillado Vale, está Está chulísimo En primera persona Está muy Oh, chaval Madre mía Ya os he dicho que soy un friki de Star Wars, tío Y eso que no me gusta No me gusta no Vamos a decir que no soy tan friki de la receta multijugador de los juegos Hostia, me llamó muchísimo la atención, tío Pero me llamó mucho la atención Seguimos, seguimos, seguimos Eh, ya sé que no he matado a ninguno Pero estoy probando yo aquí la primera partida Eh, uh, yo mucho sin jugar multijugador Y estoy emocionadísimo Qué coño es esto, tío Qué cosa más rara Esto Y cómo se salta, tío He visto a gente saltando Oh, oh Me cago Que no me dispares por detrás Chorizo, coño Que no me dispares por detrás Qué asco me da que me dispares por detrás Cómo se salta, tío O sea, saltar sí, pero, tío No hay un impulso Oh ¿Qué es esto? New pod New pod ¿Qué coño es eso? No entiendo nada Vale Qué fricada, chaval Todo Star Wars, tío Madre mía Pues, uh Según lo que he jugado Ya en estos dos minutos Casi seguro que vayamos a ver Muchísimo Star Wars en el canal Seguramente sea El juego multijugador Que vaya a subir al canal Vale Me está Me está gustando mucho O sea, cómo se mueve No sé, o sea Eh, tampoco Me gustaba la decisión De que todo Uuuu Mi primera baja Ua Ay, Dios Ven pa' aquí Ven aquí Sí Dos bajas, chaval No, no No, no ¿De dónde me disparan? Chorizos Chorizos ¿De dónde me disparáis? ¿Cómo se recarga? ¿Cómo coño se recarga, tío? O no se recarga Estas pistolas no se recargan igual A ver, a ver, a ver Madre mía Es que me encanta, tío Me encanta mucho, tío Wow, 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 wow Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos ¿Vale? ¿Hay enemigos? What, chaval? What, chaval? What, chaval? ¿Habéis visto eso? Uy What? ¿Con qué me ha dado? What, chaval? Aquí ya ha empezado, tío Me he metido aquí en este mundillo, tío Y ya ha empezado, tío Ya ha empezado Madre mía Esto es la leche Madre mía, chaval Estoy emocionadísimo, tío No O sea, os juro, eh Tenía muchas ganas de que saliera Pero al ser solo multijugador, tío Me está dando un repelús Y ha Ha sido empezar, tío Y me he venido de arriba, tío O sea, es que me he venido muy arriba, tío Madre mía Esto cae de salida Pero vamos Buah, como me llamo chiquito A ver No, no me llamo chiquito A ver Un momento No sé por qué no puedo saltar La clave No tengo jetpack ¿Qué estoy yo saltando? Es que no sé ni dónde estoy, tío Estoy un poco perdido Y por eso estoy aquí dudando sobre esto Vamos Esto es que te hemos capturado, ¿no? Yo creo, sí Yo creo que sí Vale, es que no sé ni en qué modos de juegos estamos Ni nada O sea, estoy un poco a lo loco Me he metido aquí Vale ¡Oh! ¡Sí! ¡Yeah! ¡No! ¿Quién me ha matado? H2O, chaval Partner Star No ¡Ah, vale! Salí al lado de un tío ¡Oh, yeah! Partner Star Partner Money Beach Vale, a ver Proximity Bomb Vale, tengo Proximity Bomb L1 más R1 Vale, o sea Ahora puedo poner Proximity Tal A ver ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Dios! No sé ni lo que he hecho No sé, he soltado algo He soltado algo Pero no sé lo que he soltado Vale Muy bien, eh Muy, muy O sea Muy buenas sensaciones el juego, chaval Se mueve súper bien O sea Y la música épica Y los Es que el sonido De las armas Es que Te traslada ¡Woooh! 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 ¡Muere, chaval! ¡Muere, chaval! ¡Muere, chaval! Estoy loco, chaval ¡Madre mía! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Y le he matado También ¡Ah, me ha matado otro! Pero al otro le he matado yo, eh, chaval Es que Bueno, bueno, bueno Estamos que nos salimos, eh Estamos que nos salimos Señores Vamos, vamos ¡Woooh! ¡Qué, qué, qué! ¡Primera partida! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo estamos, chaval? Darby se está cargando Los pantalones, chaval ¡Woooh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Woooh! Enseguida Cuando he visto Que andaba la piedra He visto ¡Woooh! Me ando por detrás, tío Hostia, que mal suena, tío El mando por detrás Vale Vale Me gusta, eh Aunque no se apunta, tío Había decisiones Que no las entendía Jugablemente En el mundo de Star Wars Nadie apunta Eso es Es así Nadie apunta Todos disparan desde la cadera Pero jugablemente No veía, tío Que no se apunta ¡Sí! ¡Woooh! ¡Sí! ¡Woooh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si fuera negro Sería Darth Vader Directamente, tío ¡Woooh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Nos van! ¡Que nos van ganando, tío! A ver, a ver Espera ese momento Es que ¡Defend! ¡Ah! ¡Defender la bomba! Vale, vale, vale O sea Que va por rondas Vale, ahora entiendo ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Defender la bomba Vale, 3-3 ¡Ah! ¡Coño! ¡Ostras! ¡Me vengo arriba! ¡Me vengo arriba! ¡Buah, chaval! Tengo unos mocos, chaval Y no puedo casi hablar Y estoy aquí Y que no callo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un poquito más para adelante! ¡Un poco más para adelante! ¡Eh! ¡Uh! No hay nadie aquí A ver, un poco más Nadie 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 ¡Eh! ¿Te he visto? ¡Te he visto! ¡Aaah! ¡Toma, chaval! Blaster, rifle, no sé qué Recher rank, no sé qué Vale, vale, vale ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto me está! ¡Oh! ¡Camperillo! ¡Camperillo! ¡Toma, chaval! ¡Camperillo! Vale, vale Vamos allá Eh... Ahora, compañero ¿Qué tal San José? Vamos ¡Hostia, tío! ¡Vaya partida! ¡Vaya partida! ¡Vaya partida! ¡Vaya partida! ¡Vaya partida! ¡No! ¡Agáchale! Vale, compañero ¡Compañero! A la 3-14-6 ¡No! ¿Qué cabrón? Esas armas yo no tenía No sé ni usar las armas ni nada Ya veis que estoy ahí Voy a lo loco, tío O sea... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde se ve el... ¿Eh? 12-10 ¡Ostras! Pues casi es el que más he matado, ¿eh? ¡Cuidado, eh! Que casi es el que más he matado, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¡Ay! ¡Dios! ¿De dónde me he disparado? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Será campero el cabrón? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué camperillo, chaval! Hay un campero ahí ¿Vale? ¡Qué guapo, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué guapo está esto! A ver, ¿es ese enemigo o...? Eso es como... Un... ¡U-A-U-A-U-V! ¡Coño! No, ese es nuestro compañero Ese es un jefe o... No sé En amarillo se resalta a alguien No sé muy bien en qué consiste ¡Cabrón! Le habría dejado a nada, ¿eh? No, 40% no tenía Tenía menos, ¿eh? Tenía menos Tenía menos ¿Dónde está el cerdo? ¡Toma! ¡Muere, cabrón! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me agachaste! ¡Guast aquí! ¡Dios! Me han dado, tío No puede ser que me hayan dado, chaval No puede ser que me hayan dado Defend the bomb Ah, de pod Vale Defender Vale, a este le mata Perfecto ¡Eh! ¿Por ahí? ¡Eh! ¡Si le he dado yo! ¡Capuchos! No, tranquilo, compañero Que soy yo, hombre ¡Que desconfianza! ¡Toma, chaval! ¡Guau, guau! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Dónde estáis? Tío, que no veo a nadie ¡Que no veo a nadie! ¡Guau, chaval! ¡Guau, guau! Ya, ya, ya por salir me sale de todo ¡Uy! Casi me das, chaval ¡Eh! Otra vez el puto H2, tío Pero este tiene más armas, tío O sea, tiene bombas Y tiene cosas Yo no tengo el... Tengo el L1 más R1 Pero no sé para qué coño sirve Pero no tengo ni bombas Ni nada, tío ¿Qué coño? Esto es trampa Eso es trampa directamente, tío ¿What? 16, 18 Bueno Tú, pues casi soy el que más he matado Y he entrado ya con la partida empezada, eh Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo esta partida La verdad que me... O sea, es que me ha encantado, tío O sea Eh, Mospot Activate Eh, oh Me han dado el que más O qué... No sé, no sé qué me han dado Pero bueno La verdad que me... Es que me ha encantado Eh... Mira No... No hacía que me llamara un juego online así Pero hace muchísimo tiempo Y... Y... Bueno, también En parte porque soy muy freaky de Star Wars Ya lo he dicho Pero no sé Me ha encantado Así que nada Si queréis más vídeos de Star Wars Ya sabéis Podéis dar like Podéis dar favoritos Podéis compartir el vídeo Y... Según lo que... Eh... Cómo... Cómo reacciones al vídeo Pues igual mañana hacemos un... Un directillo de Star Wars ¿Qué os parece? Eh... A mí perfecto Unlocks Pues mira Hemos desbloqueado... Eh... Enter Unlocks ¡Uh! Vale Pues hemos desbloqueado cosillas Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado un like favoritos Y... Nos vemos al siguiente ¡Adiós!